Hoy lloví a mi polora, con otro hombre por ahí Hoy lloví a mi polora, con otro hombre por ahí Le pregunté que está pasando, ya me contestó así Yo no te conozco más con ti, chao 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 pescao Yo no te conozco más con ti, chao 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 pescao Sal de mi camino ahora, sin mucho cuerpo para ti Cuando escuché lo que me dijo, mi corazón casi estalló Cuando escuché lo que me dijo, mi corazón casi estalló No cuando la vi de nuevo Yo no te conozco más con ti, chao 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 pescao Yo no te conozco más con ti, chao 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 pescao Sal de mi camino ahora, sin mucho cuerpo para ti Adiós Chao chao Adiós ¡Aplausos!